Con el nuevo cereal Abolita Churros, la tradición se reinventa. Disfruta cada día del apapacho de Abolita en esta nueva experiencia. Con el nuevo cereal Abolita Churros, la tradición se reinventa. Disfruta cada día del apapacho de Abolita en esta nueva experiencia. Con el nuevo cereal Abolita Churros, la tradición se reinventa. Disfruta cada día del apapacho de Abolita en esta nueva experiencia. ¡Suscríbete al canal!